¿Cómo quieres que te quiera si no sale vida mía? Si no mames traes esa vuelta y que sea para otro día, la que sale a cada rato Solta ese en pie y la estira Paso y paso por tu casa como si fuera el cartero Al quedarme ahí en la esquina parece que soy ratero, pues parece que adivina Es tu amor el que yo quiero ¿Qué mala suerte he tenido? Nada más contigo prieta Para lograr que me quieras Nadie me da la receta Dicen que tengo la culpa que mi amor no corresponda Porque al no tener oficio desde allá agarró la onda Nada más gastando veinte Tocando la sinfonola Todos jugan por afuera sin saber lo que hay adentro La palabra que se jura siempre se lo lleva al viento Buenas de mis amores Amores Dame tu consentimiento ¿Qué mala suerte he tenido? ¿Qué mala suerte he tenido? Nada más contigo prieta Para lograr Para lograr que me quieras Nadie me da la receta Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Cómo quieres que te quiera? Si no sales de mi vida ¡Claro que sé! ¡Uh, uh! Y porque somos De doble de récord Zúmbale Víctor Moreno ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh!